En la presentación del orador invitado, llamamos al podio a la profesora Rafaela Carrasco, vicerectora académica del campus de Santiago. Rector magnífico de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y demás autoridades académicas. Representantes de centros educativos, representantes de los medios de comunicación, queridos profesores y profesoras, apreciados alumnos, apreciados padres y madres. El año pasado celebramos por primera vez en nuestra universidad la ceremonia de apertura del año académico con una cátedra inaugural. Como mencionamos en esta ocasión, esta cátedra es un acto de tradición centenaria en muchas universidades del mundo con la cual se da apertura al año académico. Es la primera lección del año. Por eso, queridos estudiantes que están aquí presentes, a lo mejor ustedes ya asistieron hoy a una clase y esta sea tal vez la última, para otros que empiezan el horario nocturno, es su primera clase. Nueva vez nos reunimos para escuchar nuestra primera lección y lo hacemos con la esperanza de que la misma nos sirva de estímulo para iniciar y desarrollar este nuevo año con importantes perspectivas de crecimiento e innovación a través de los proyectos emanados del Plan Estratégico 2016-2021 y otras grandes transformaciones que tocarán las funciones sustantivas de la universidad. Docencia, investigación y servicios a la sociedad. Nuestro propósito al celebrar este acto es reunir la comunidad universitaria en pleno para tratar un tema de trascendencia que motive el trabajo de este año, pues la universidad la construimos todos, como bien nos explicara el Padre Maza, en la cátedra inaugural del año pasado titulada Construyamos Juntos la Universidad que Queremos, que está publicada precisamente esta cátedra en la página web de la universidad en la sección Blogs de la Biblioteca. Para impartir, la cátedra se elige a un profesor destacado por su trayectoria. La asignación de esta lección constituye un mérito para el profesor electo, pues representa el reconocimiento de su trabajo, el valor que se le confiere a sus aportes a la academia. Hoy estamos exaltando el mérito del profesor Ricardo Mininho Gómez, quien ha estado vinculado a esta universidad por casi 50 años. El profesor Mininho ha elegido el tema Hombre, Humanismo, Trascendencia. Con el mismo nos convoca a una reflexión cuya importancia no tiene lugar a discusión en una universidad católica y pontificia. Del mismo modo, con la selección de la profesora Ana Margarita Haché, quien nos acaba de hacer la invocación, hemos querido destacar el mérito de su brillante trayectoria académica y de sus valiosos aportes a esta casa de altos estudios. Ahora, permítame por favor hacer una breve presentación del distinguido conferencista a quien agradecemos infinitamente el haber aceptado nuestra invitación. Ricardo Mininho Gómez nació en Baní. Obtuvo el título de licenciado en filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana y de licenciado en filología clásica en la Universidad Pontificia de Salamanca. En otras instituciones de España, Francia y Alemania, asistió a cursos de idiomas, literatura y lingüística. Se inicia como docente universitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 1962. En el año 1968 se integra a esta universidad. En su larga trayectoria docente ha impartido, entre otras materias, español 1 y 2, español para comunicadores, historia de la lengua española, filosofía antigua y medieval, raíces griegas y latinas, griego bíblico y diferentes cursos de latín, entre otros. En nuestra institución también ha desempeñado las siguientes funciones. Coordinador de la carrera de filosofía, director del Departamento de Humanidades, director del Departamento de Filosofía y Letras, encargado de programas de maestría en lingüística y en literatura, decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, vice-rector académico en dos ocasiones, director del Centro de Desarrollo Curricular. En la actualidad se mantiene activo como profesor de medio tiempo, enseñando principalmente latín e historia de la filosofía antigua y medieval. Es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. En el año 2012, esta universidad le confirió el rango de profesor emérito en reconocimiento a su trayectoria y aportes a la academia. Esperamos que su sabia y profunda lección, unida a la reflexión de todos, nos impulsen a continuar construyendo una mejor universidad. Estimada familia universitaria, gracias por estar presente en la lección que inaugura este año académico 2016-2017. Invitamos al profesor Mininho a ocupar el podio para iniciar esta primera lección. Vamos a ver. Ilustrísimo señor rector de esta universidad Distinguidas vicerectoras, autoridades académicas Miembro de la junta de directores, profesores, estudiantes, invitados Por segunda vez se celebra la cátedra inaugural en esta universidad Me precedió el padre Maza Miquel Y en este año me ha caído a mí la honrosa y exigente encomienda de hablar en esta oportunidad Seleccioné el tema de hombre, humanismo y trascendencia Que no hay que argumentar su importancia He dividido la exposición en cinco muy breves apartados El primero, el hombre es persona El segundo, el hombre en el pensamiento antiguo En la parte central, que es humanismo Casi acabando, notas sobre trascender y trascendencia Y unas consideraciones finales resumiendo algunos de los elementos tratados Sin más preámbulos, empiezo Y la única expectativa que tengo Es que resulte de algún interés para los presentes Y lo que ofrezco es una conversación de propósito informal Y entre amigos El hombre es persona El sustantivo español, hombre, deriva del sustantivo latino, homo En sentido genérico, que es el que nos interesa Hombre es lo mismo que miembro de la especie humana Ser humano No es del todo seguro Pero de ordinario se acepta Que homo, hombre Proviene de la palabra latina Humus Que significa tierra Martín Heidegger En su obra Ser y Tiempo Acoge y explota A favor de su interpretación existencial del Dasein El ser ahí Una fábula en que trata En que se trata Esta Etimología Real o supuesta En el diccionario de filosofía de Walter Brugger Encontramos la siguiente definición Hombre Del latín homo Significa el nacido de la tierra Recuérdese humus Esta indicación etimológica conduce ya a la esencia del hombre Ser formado con tierra de una parte Como todas las cosas terrestres Se eleva de otra Por encima de ellas Adentrándose en un mundo superior A ninguno de los presentes se le escapará Que según Génesis 2.7 Formó el Señor Dios al hombre del barro de la tierra E inspiró en su rostro un soplo de vida Sea lo que sea ese barro de la tierra El efecto significativo del pasaje Es que el hombre se compone de materia y espíritu Jacques Maritain Pionero del humanismo integral Y propulsor del personalismo en el siglo XX Afirmaba desde su posición Tomista y personalista que Cito Todo yo soy individuo En razón de lo que poseo por la materia Y todo entero persona Por lo que me viene del espíritu Del mismo modo Que un cuadro Es todo él Un complejo físico-químico Por las materias y colorantes Que lo componen Y a la vez Todo entero Es una obra Bella Merced Al arte del pintor La noción de persona Implica que esta es una realidad en sí Y una realidad Relacional No nació para estar solo Sino para la comunicación El personalismo Orientación filosófica Que insiste en el valor De la persona humana Tiene como afirmación esencial La racionalidad Y libertad de la persona Y por tanto Su espiritualidad El personalismo es de origen cristiano Aunque ya la filosofía antigua Había llegado a establecer La individualidad consciente Y libre del hombre San Gregorio de Niza El más filósofo Entre los santos padres griegos Del siglo IV Dice Que el hombre lleva en sí La semejanza del rey del universo Y en consecuencia Participa de la dignidad del hombre De la dignidad y del nombre Del original primero Es decir, del creador La historia del hombre Que comienza en un escenario paradisíaco Derivó en drama Con el insondable episodio De la tentación La desobediencia La desobediencia y la caída Pero culminen una promesa de redención Cumplida con la anunciación a María Su aceptación generosa del misterio Y la encarnación del verbo Donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Nos recuerda el catecismo de la iglesia católica En su número 412 El hombre en el pensamiento antiguo Hay un periodo en la historia De la filosofía griega En el que los problemas del hombre Muy particularmente los de orden político Fueron tematizados en primer plano Me refiero a la época de los sofistas Y de Sócrates Fue un sofista Protágoras Quien afirmó que El hombre es la medida de todas las cosas La expresión alude Ante todo A la pretendida ausencia De una norma que reglamente el conocimiento De ser esto verdadero No habría posibilidad de ciencia Ni de regular racionalmente la convivencia humana Este antropocentrismo nociológico Está marcado Por el relativismo y el subjetivismo Los sofistas preparaban a la juventud Para ganar pleitos Conquistar puestos Triunfar en los negocios Pero sin reparar demasiado En la elección de los medios Su actividad pedagógica Degradaba a la ligera Los conceptos de verdad y de justicia Hasta hacerlo coincidir De parte de los más radicales Con la aplicación indiscriminada De la fuerza bruta Para satisfacer las propias apetencias Sócrates Sócrates Por el contrario Algo más joven que Protágoras Cuando llega la encrucijada Que parte el camino en dos Opta por el sendero del autoexamen De la justicia De la verdad y del bien El Sócrates de Genofonte Cumple con el deber de hacer los sacrificios rituales Del Sócrates real No sabemos con exactitud Cuán sincera era su devoción Hacia las divinidades del mito Pero aseguraba Que en su interior Habitaba un algo divino Que le había hablado desde niño Como una voz Que lo orientaba moralmente Protágoras Por el contrario Adopta una postura agnóstica Resumida en esta sentencia Respecto a los dioses No tengo medio de saber Si existen o no Ni cuál es su forma Me lo impiden muchas cosas La oscuridad de la cuestión Y la brevedad de la vida humana Fin de la cita Naturalmente no todo fue negativo En la sofística Del debate entre physis y nomos Que es decir Entre naturaleza y ley Surgió el postulado De que todos los hombres Nacemos iguales por naturaleza Y esto Se pudo constituir en base teórica Para emanciparse De los exclusivismos Impuestos por la polis tradicional griega Un puesto de honor En la prehistoria del humanismo Concibido Como actividad formativa Que corresponde a Isócrates No he repetido el nombre de Sócrates Sino uno parecido Isócrates Probablemente El más influyente maestro de oratoria De la antigüedad Fundó una muy frecuentada escuela de oratoria En la que A diferencia de Gorgias Y a semejanza de Sócrates Se cuidaba la formación ética De los educandos La Paideia Nombre griego de la educación Tendía a proporcionarle al educando Tanto un saber ser Valores Como un saber hacer Dentro del horizonte Del hombre libre De aquellas sociedades Y Sócrates Fue el primero En configurar la Paideia Como un humanismo cívico integral Su oferta educativa Estaba centrada en la cultura general Y en lo literario No profundizaba Ni en filosofía Ni en las ciencias particulares La Paideia griega Por mediación de Marco Tulio Cicerón Se llamó Humanitas En latín La Paideia Humanitas Constituye Un importante Antecedente De los planes de estudios De la edad media Llámense Sus componentes Artes liberales O trivio y cuadrivio La Humanitas Antigua Idealizada Embelesó a los humanistas Del Renacimiento En nuestros tiempos El concepto De estudios generales Presenta notables Afinidades Con los propósitos Pedagógicos De Sócrates El interés Por determinar Características Y capacidades Del hombre Su origen Y su destino No faltaron En ninguna época Del pensamiento griego Prefilosófico O filosófico Abundan Los relatos mitológicos Sobre el origen Del hombre Hubo rudimentarias Teorías evolucionistas Como la de Anaximandro Y teorías fijistas En esta categoría Aristóteles defiende Que todas las especies Están presentes Desde siempre Con sus características Dadas Sin creador Ni principio Y por siempre Estarán ahí Los hombres pasan La especie humana Queda El individuo Es una ficha De la especie Las consecuencias Políticas Van Por los derroteros Del totalitarismo Los pitagóricos Impédocles Platón Estaban convencidos De que el hombre Viene al mundo Para purificar su alma Para Demócrito O sea Pensamiento Pensamiento Y lenguaje Son animales Políticos Los hay que nacen Para ser libres Y los hay que nacen Para ser esclavos El hombre Es mezcla de materia Y fuego Piensan los estoicos Son una partícula De la razón universal El destino De cada quien Está determinado De antemano La libertad Consiste en aceptar Voluntariamente Lo inevitable Tendemos Por naturaleza Asociarnos Amigablemente Con todos los miembros Del género humano Después De la muerte Al alma le espera Un premio O un castigo Piensa Platón Después de la muerte Nada de inmortalidad Personal Parece opinar Aristóteles Quien nace Como hombre libre Tiene por cometido En la vida Cultivar la racionalidad Dedicándose A la contemplación Teorética La ocupación Más elevada Y gratificante Imaginable A los demás Les toca Servirle Al hombre libre Un coro De la tragedia Antígona De Sófocles Inicia su canto En estos términos Existen Muchas maravillas Pero ninguna Más maravillosa Que el hombre Una traducción Alternativa Dice Existen Muchas cosas Terribles Pero ninguna Ninguna más terrible Que el hombre Y yo comento Parafraseando a Sófocles Maravillosa es la capacidad De autorrealización Autónoma Del hombre Que atraviesa el mar Labra la tierra Se dedica a la cacería Y a la pesca Domina las fieras Somete a caballos Y toros Él inventó Él inventó El lenguaje El pensamiento Y la civilización Se protege Del frío Y de la lluvia Y dice Sófocles Literalmente Para todo Encuentra Soluciones El porvenir Nunca lo sorprende Sin recursos Sólo El Hades Es decir La muerte No tiene escapatorias Por más que haya encontrado El remedio A las peores Enfermedades Así de maravilloso Era el hombre En el siglo V Antes de Cristo Así de maravilloso Sigue siendo En el siglo XXI Cuando no sólo Atravesamos el mar Sino también El aire Y los espacios Cósmicos Y se han inventado Los lenguajes Digitales Y se lee El ADN Y se trabaja En las nanotecnologías El hombre Es lo más maravilloso Que existe Pero es también Lo más terrible Pues puede emplear Su capacidad E inventiva Para hacer el bien O para hacer el mal La ambivalencia Del hombre Sigue siendo patente En nuestros tiempos Como lo dejan claro Las siguientes palabras De Víctor Franco En su obra El hombre En busca de sentido Cito El ser humano No es una cosa más Entre otras cosas Las cosas Se determinan Unas a otras Pero el hombre En última instancia Es su propio Determinante Después de todo El hombre Es ese ser Que ha inventado Las cámaras De gas De Auschwitz Pero también Pero también es el ser Que ha entrado En esas cámaras Con la cabeza Erguida Rezando el Padre Nuestro O el Shemay Israel Que es humanismo Son muchos Los significados De humanismo Y a veces Aparecen Tan intrincados Unos con otros Que resulta Imposible Determinar Que sentidos Se entrecruzan Y cual de ellos Predomina En un contexto Determinado Hecha esta advertencia Me detengo En alguno De estos significados La voz Humanismo Responde A la paideia De Isócrates Y a la humanita De Cicerón Es decir Significa Cultura general Y civilidad Con las cualidades Conexas De afabilidad Buenos modales Y actuación Competente En la vida Privada Y en la vida Pública El hombre Dotado De humanitas Literalmente Humanidad Está libre De barbarie Que es Fiereza Crueldad Falta de cultura Y de civilidad Este complejo Nocional De humanitas Paideia Se refleja En el humanismo Entendido Como formación Educativa De la persona En el humanismo De la cultura literaria De las bellas artes De los estudios clásicos Y de las humanidades Modernas Este sector Del humanismo Es un hogar Acogedor Para la historia Y la filosofía En un capítulo Diferente La voz Humanitas Se utilizó En latín Para traducir La voz griega Filantropía La carta A Tito 3.4 Donde en griego Dice filantropía Dice en latín Y cito la palabra En su contexto Humanitas Salvatoris Nostri Dei En español Amor a los hombres De Dios Nuestro Salvador Me permito Parear Esta humanitas Filantropía Amor a los hombres Con el humanismo Práctico Que si responde A una motivación Cristiana Cae dentro De los ámbitos De la caridad El amor Al prójimo La solidaridad Y el servicio De hecho En los últimos tiempos Y en algunos ambientes Está muy extendido Entender el humanismo Casi exclusivamente En su faceta humanitaria De interés Por la promoción espiritual Y material Del ser humano Tanto individual Como colectivamente El humanismo Así entendido Es una actitud Un hábito operativo Coherente Con los principios De una religión Una filosofía O una ideología Por eso Hay un humanismo Ateo Humanismo Teísta Existencialista Marxista Ecuménico Y muchos apellidos Más Nuestra universidad De cuna Y por convicción Se apega Al humanismo Cristiano Que cree en Dios Y entiende al hombre Como un compuesto De cuerpo material Y alma espiritual Por extraño Que pudiera parecer El significante La palabra Humanismo No es antiguo Fue acuñado A comienzos Del siglo XIX Por Friedrich Emmanuel Nidhamer Quien estampó La forma latinizante Humanismus En el título De un libro De su autoría Aparecido En 1808 Este influyente Teólogo Y pedagogo Alemán Propiciaba Una intensa Dedicación Al griego Antiguo Y al latín En la escuela Secundaria Por los mismos Años En que Nidhamer Echaba hacia adelante Su proyecto En Baviera Guillermo De Humboldt Reformaba El sistema Educativo En Prusia Y organizaba La paradigmática Universidad De Berlín Inaugurada En 1810 Paralelamente En los círculos Literarios Y culturales De lengua Alemana Se consumaba El paso A un humanismo Individualista Inmanentista O naturalista Ajeno A toda Trascendencia Que implique Un más allá Que traspase El horizonte Humano Quizás El referente Histórico Más emblemático De la voz Humanismo Sea El movimiento Renacentista Que propugna El retorno A la cultura Grecolatina Como medio De restaurar Los valores Humanos La alusión A lo Grecolatino Es determinante En la definición Del humanismo Del renacimiento La vuelta Al pasado Fue positiva En muchos aspectos Trajo consigo En todo caso Una puesta En cuestión De los valores Culturales Políticos Y religiosos Vigentes Una figura Renacentista Muy representativa Fue Giovanni Pico De la Mirándola Autor Del discurso Sobre la dignidad Del hombre El hombre Constituido Como un microcosmos Es la última Criatura Salida De las manos De Dios Quien le concede Libertad Para que elija Y desarrolle Su proyecto De vida En aquel Ambiente humanista Se comienza A delinear Una concepción De trascendencia Que no apunta Aún más allá Cito Algunas líneas De Juan Villoro En su obra El pensamiento moderno Filosofía del renacimiento El hombre Trasciende Su situación Natural Por estar abierto A posibilidades Ilimitadas No es sólo La trascendencia Hacia lo sobrenatural Sino En este mundo Una recreación Y reordenación De la naturaleza El fin del hombre Aquello que da Un sentido A su vida No es dejar Cuanto antes Este valle De dolor Para vivir La eternidad Lo que le otorga Sentido Es En este lapso Fugaz Darle una nueva Figura Al mundo Que los rodea Creando otro Hecho a su semejanza El ideal Del hombre Griego Era el del Contemplador Ocioso El del Renacentista El creador Activo El mundo En torno Empieza A verse Entonces Como objeto De la libre Acción Del hombre Que elige Sus propios Fines Y se empeña En transformarlo Fin de la cita No cabe duda De que la creatividad Del hombre Del renacimiento Se aplicó Tesoneramente A la transformación Y embellecimiento Del mundo Que habitamos Actuó así Legítimamente En su rol De amo Y señor De la naturaleza Menos positivo Resultó Que a la postre Se pretendiera Convertir La libertad Del hombre En autonomía Absoluta Desligada De toda referencia Al más allá Y al creador Trasladando Las expectativas Escatológicas A una Inmanencia Intrahistórica No se llegó Tan lejos En los siglos XV y XVI El padre Fernando Montemate Jesuita En un trabajo Sobre el humanismo En las universidades De su orden Explica Por qué Los jesuitas De su tiempo Adoptaron El humanismo Luego En una visión De futuro Propone Que se repiense Un humanismo Congruente Con nuestro mundo Globalizado El humanismo Dice él No trata Solo de definir Al ser humano Sino también De entender Su misión De entender Su destino Su paso Por la tierra Y su rol En el cosmos De las interesantes Pistas que ofrece El padre Montes Para un humanismo Actualizado Recojo la primera Que es la que Pertenece Más directamente A nuestro tema Dice así Ante una cultura Que insiste En los medios El humanismo Debe insistir En el problema Del sentido Es necesario Replantear El sentido De la trascendencia La pregunta En torno a Dios Ha sido un tema Central de toda cultura Pero relegado A lo privado Por la nuestra Cerrar la razón A esta dimensión Es el más grave De los renuncios Fin de la cita Otro autor El padre urbano Alonso del Campo Dominico Constata que A muchas personas De hoy Predominantemente jóvenes Les falta Sosiego Y reflexión Para fundamentar El sentido De su vida Más allá De lo inmediato O de objetivos A medio plazo En un mundo Que se aleja De Dios No saben Qué camino Tomar O cómo hacer Del mensaje Cristiano Algo vital Y esperanzado Para nuestro tiempo Fin de la cita Insistir En el problema Del sentido Según entiendo Es cuestionarse Para que estamos En este mundo Cuando se ignora La finalidad Nos movemos Perdidos Entre las cosas Como el existente Desartre Obligado A ser libre Asediado Por la tentación Del autoengaño O como el ser Ahí de Heidegger Que se descubre Arrojado A este mundo Y se angustia Y se interpreta Como ser Para la muerte Un cristiano Que da una respuesta Sobre el sentido De la existencia Humana Acorde con su fe Nos dirá Que somos Para vivir No para morir Para vivir En este mundo Para construirnos Y construirlo Para colaborar Con la realización De nuestros hermanos Para dotar A los hermanos Y al mundo Y a nosotros mismos De todo lo mejor Que podamos A base de amor Cuidado Creatividad Y trabajo Pero todo esto Sin perder La conciencia De que vamos De viaje Hacia un vivir Que trasciende Toda vida terrenal Y toda Historia mundana Esperamos La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Un humanismo Que no se deje Iluminar Por estas verdades Lo sentimos Como un humanismo Trunco Quiero decir Incompleto Por muchas cosas Buenas Que nos pueda ofrecer E incluso Enseñarnos De Dios Salimos Por creación Y a eso Llamaron Algunos autores Cristianos El exitus O salida A Dios Debemos regresar Cuando Él lo decida Y a eso Llamaron El reditus O regreso De Dios Salimos Con las monedas Que nos quiso Poner en la alforja A Él Volveremos Con la alforja Más o menos Cargada A la medida De nuestro espíritu De emprendimiento Para hablar Parafraseando El lenguaje De la parábola De los talentos Notas Sobre trascender Y trascendencia Digamos Unas breves Palabras Sobre el verbo Trascender Y su familia Léxica En el lenguaje Corriente Se dice Que una noticia Trasciende Cuando se divulga Alguien Trasciende Cuando se destaca O adquiere Notoridad A veces Hacemos coincidir Trascender Con superar O superarse Como el estudiante Que mejora Su rendimiento El profesional Que escala Una posición Importante Hay muchas Modalidades De trascender De acuerdo Con el pensamiento Del Papa Francisco Expresado En el discurso Que pronunció En noviembre Del año pasado En la Catedral De Florencia Una vida Que se dona Es Una vida Que se trasciende A sí misma Y llega A ser fecunda En el mismo discurso El obispo de Roma Define El humanismo Cristiano Como el humanismo De los sentimientos De Cristo Jesús Y apunta Tres rasgos Que lo caracterizan Humildad Desinterés Bienaventuranza Ni el tiempo Lo permite Ni la ocasión Requiere Que repasemos Los múltiples Y complejos Sentidos Prácticos Y teóricos De trascendencia Trascendente Y trascendental Pero no puedo Pasar por alto Que la trascendencia Por antonomasia Es la trascendencia Divina En general Dice Ferrater Mora Se ha entendido Que lo trascendente Es lo que está Más allá de algo Trascender Es sobresalir A menudo Se ha admitido Que algo trascendente Es superior A algo inmanente Hasta el punto De que cuando Se ha querido Destacar La superioridad Infinita De Dios Respecto De lo creado Se ha dicho Que Dios Trasciende Lo creado Inclusive Que Dios Es trascendencia Otro autor André Comte Von Will A su vez Define la trascendencia Como la exterioridad Y la superioridad Absoluta El otra parte De todos los aquí E incluso De todos los otra parte Y su superación Más adelante Puntualizo Porque el sentido Del mundo Escribe Wittgenstein Debe encontrarse Fuera del mundo La trascendencia Es ese afuera O lo supone La teología natural Establece Con su lenguaje Filosófico Que la trascendencia De Dios No excluye Una íntima Presencia suya A todo lo creado Dios es absolutamente Incondicionado Es trascendente Inmanente En relación Con el mundo En efecto Dios está siempre Cercano a nosotros Bien lo había Experimentado San Agustín Cuando exclama Efusivamente En el libro Dios En el libro Diez De sus confesiones Tú estabas Conmigo Pero yo No estaba Contigo Cuando un texto Como el modelo Educativo De la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Se nos presenta El trascender Como dimensión Formativa Y se declara El sentido De trascendencia Como una competencia Me parece De orden Leer esas expresiones Teniendo a la vista Si somos creyentes Que Dios nos creó Que es providente Y que nos llama Para que alcancemos La estatura Natural Y sobrenatural Que Él espera De nosotros Si no somos creyentes No por eso Dejará Dios De llamarnos Y Él sabe Cómo darse a entender Sin forzar Las respuestas Podría ocurrir Que la filosofía Intervenga En el proceso San Juan Pablo II Enseña En su encíclica Pide Serratio Que la filosofía Ejercida correctamente Promueve la dignidad Del hombre Y el anuncio Del mensaje evangélico Gracias a la mediación Dice Él De una filosofía Que ha llegado A ser también Verdadera sabiduría El hombre contemporáneo Llegará así A reconocer Que será Tanto más hombre Cuanto entregándose Al evangelio Más se abra A Cristo Es decir Entregarse al evangelio Y abrirse a Cristo Redunda En crecimiento humano Consideraciones finales En los tiempos que corren El humanismo teórico práctico No es aquel movimiento Un tanto inconformista Y subversivo Un tanto lúdico E idealizante Que brotó En los albores De la modernidad El humanismo a secas Como visión del mundo Y concepción filosófica Comprende en la actualidad Una amplia gama De posiciones Que no comparten La visión cristiana Del mundo Y del hombre En los tiempos actuales Informa la popular Wikipedia Los movimientos humanistas Están normalmente Relacionados Con el secularismo Y hoy Humanismo Normalmente se refiere A una filosofía De vida No teísta Centrada en la capacidad De una humanidad Que mira A la racionalidad Y no a dogmas religiosos Con el fin De entender el mundo Algo similar Había dicho ya El documento conciliar Gaudium et Spes En su número 7 La negación de Dios O de la religión No constituye Como en épocas pasadas Un hecho insólito Individual Hoy en día En efecto Se presenta No rara vez Como exigencia Del progreso científico Y de un cierto Humanismo nuevo Un cierto Humanismo nuevo Remite en el párrafo Recién citado Al humanismo Negador De los principios Y valores cristianos En efecto Bajo el alegato De humanismo Tomaron fuerza Concepción Tomaron fuerza Concepciones Absolutizadoras Del hombre Que lo desligaron Progresivamente De la religión Revelada Y de Dios Mientras se propiciaba El secularismo El materialismo Y el ateísmo Se entiende entonces Que en un contexto así La iglesia Maestra desde siempre En humanidad No sintiera Mayor afecto O simpatía Hacia la palabra Humanismo O los contenidos Negativos Que evocaba Problemas temporales Y espirituales De una nueva cristiandad Recojo brevemente Apoyándome En un estudio De Manuel Burgos Fundador Y presidente De la asociación Española De personalismo Algunos datos Esenciales Sobre el libro Su mensaje Central Es Rechazo Del tradicionalismo Católico A nivel político Esto conlleva Una crítica Matizada De la cristiandad Medieval Y de su visión Antropológica En visión De Maritain Hay que aceptar Y asimilar Pero no Críticamente Los valores Que en este nivel La modernidad Ha conquistado Y de los que vive El mundo presente Lo que hay que hacer Es asumir Esas conquistas Y completarlas Con la dimensión Que han perdido La trascendente Lo que hace falta Dicho en otros términos Es un humanismo Completo Integral Que no olvide El humano Pero que se dé cuenta De que el hombre Solo Se realiza Plenamente En Dios Propuestas Concretas De Maritain Aceptar El pluralismo Importancia De los laicos En la transformación Cristiana De la sociedad Reconocer En su justo Alcance La autonomía De lo temporal Sería el momento De presentar En detalle Los análisis Y propuestas De Maritain Examinar Las objeciones De que ha sido objeto Así como De abundar En las características De las filosofías Personalistas Desarrolladas En el siglo XX Sería igualmente De interés Confrontar El concepto De humanismo Con los conceptos Tan en boga De anti-humanismo Post-humanismo Y más recientemente Trans-humanismo Pero el tiempo Se agote Lo que hay que hacer Es terminar Solo me resta Desearles Que el año Académico Que hoy se inicia Sea para todos Y todas Un espacio De abundantes logros Y de crecimiento Sostenido En humanidad Muchas gracias Aplausos 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 Del año Del año académico 2016-2017 Hombre Humanismo Trascendencia Dictada por el profesor Emérito Ricardo Mininho Gómez Aplausos Aplausos Aplausos